Marco Antonio Por amor, por donde andarás, dejas de mi corazón Por amor, por donde andarás, dejas de mi corazón Por un tan bonito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un tan bonito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Manuel, por donde andarás, dejas de mi corazón Manuel, por donde andarás, dejas de mi corazón Por un tan bonito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un tan bonito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un tan bonito yo andaré Por un tan bonito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Dime dónde andarás, que por tu amor no llamo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro conmigo